Busqué la música más tierna y el salón a media luz El champán en la nevera y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por fin estamos solos los dos Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor Se me escaparon las caricias y puse el brazo en torno a ti Era un sueño, era increíble estar por fin los dos así Suena el teléfono infernal y una horrible voz me pregunta por no sé quién Perdón lo siento, no habré marcado bien Y yo pienso que mal, porque a mí Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor De nuevo me senté a su lado Y ella me empezó a besar Y alguien llama de repente Desde las sombras del Jordán Un telegrama urgente para mí Que me propina firme aquí Susana, 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 Susana estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor De nuevo solos, mano a mano Susana, 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 Susana estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor Susana, 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 Susana